Muy bien, buenos días. Muy bien, buenos días. Muy bien, recordando lo que ya se comentó. La impresión 3D se refiere a la fabricación del objeto tangible a partir de un archivo digital. Para esto, la fuente de energía se va a dirigir a distintos tipos de materiales. Estos se colocan en capas y se fusionan para formar un objeto final en un proceso que la mayoría de las impresoras utilizan y que se llama teselado, que ahorita lo vamos a retomar. Bueno, como sabemos también, el campo de la impresión 3D surgió en las ciencias principalmente no médicas, sobre todo en la ingeniería para la generación de prototipos. Y pues recientemente ha venido la medicina a abrazarlo con muchos éxitos y aparte con muchas esperanzas de que se puedan seguir creando proyectos para el beneficio de los pacientes. En general, el reporte de Hullers de 2013 menciona que la tasa de crecimiento de todos los productos y servicios relacionados a la impresión 3D aumentó en 25 años, es decir, desde el 85 hasta el 2010, un 25%. Sin embargo, en tan solo dos años, del 2010 al 2012, aumentó 27% y esto sigue aumentando exponencialmente. Entonces, cada vez está más expandida esta tecnología, pues es importante que estemos familiarizados con ella si queremos estar a la vanguardia. Bueno, en cuanto a la imagen, que es a lo que yo me dedico, actualmente es posible la impresión 3D tomando como base los estudios radiológicos de pacientes con patologías específicas y de esta forma crear modelos desde el paciente y poder crear prótesis para el paciente, que es también de lo que ya se habló. Bueno, la principal fuente de esto es la tomografía computada. Es algo breve también de lo que voy a tratar de dar un esbozo para tratar de que lo entendamos. Bueno, esto es a lo que yo me dedico todos los días, a ver y a interpretar y a hacer reconstrucciones a partir de las tomografías. Una tomografía lo que hace es enviar un rayo, bueno, rayos X a través del paciente y genera este tipo de imágenes. Como vimos en la primera imagen, el paso del rayo a través del cuerpo es helicoidal. De esta forma, entonces, lo que tenemos es un emisor del rayo X y un detector. De esta forma, el paciente entra por este tubo, se gira el transmisor y el detector al mismo tiempo y entonces lo que hace son algoritmos de reconstrucción en los cuales identifica en cada parte específica del cuerpo cuánto fue lo que pasó, lo que cruzó del rayo por medio de cuánto fue lo que captó el receptor y cuánto fue lo que se atenuó. Lo que se atenuó es qué tanto absorbió la estructura de toda esta radiación. Es exactamente el mismo tipo de energía que se utiliza para las radiografías, que son el estudio al que quizás estamos más familiarizados a ver, las radiografías planares. Sin embargo, el estudio de tomografía, como lo podemos observar aquí, genera imágenes planares en cortes axiales. Entonces, esto es midiendo las densidades de cada uno de los voxeles. Cuando pasa el rayo, el rayo hace un algoritmo, por ejemplo, en este punto, que aquí nosotros lo vemos como negro, pero nosotros le llamamos hipodenso. En este punto, atraviesa el rayo en dos direcciones. Una en esta dirección y otra en esta dirección. Entonces, dependiendo cuánto fue la atenuación que ocurrió en este voxel, hace un cálculo algorítmico en el cual nos dice voxel por voxel cuál fue la atenuación en todo el ancho del campo de adquisición. Y de esta forma es como se genera la imagen. La imagen se basa entonces en coeficientes de atenuación, es decir, en qué tanto capta cada voxel la radiación y qué tanto la deja pasar, por así decirlo. Estos coeficientes de atenuación se traducen a una escala que nosotros utilizamos mucho, que es la escala de Hounsfield. Y esta escala de Hounsfield, que lleva su nombre en honor al inventor de la tomografía computada, es una medida estandarizada. En realidad es un convencionalismo en el cual nosotros decimos que el agua destilada está en la escala de Hounsfield de cero. Y el aire en condiciones de temperatura y presión al nivel del mar se encuentra en una escala de Hounsfield de menos mil. De esta forma todos los demás tejidos y todas las demás estructuras van tomando su densidad con respecto al aire en las condiciones que les comentaba y al agua destilada. Y entonces se obtienen valores que van desde menos mil hasta puede llegar hasta tres mil, cuatro mil. La parte más firme en el paciente es la dentina en los dientes y esa llega a tener densidades de hasta tres mil. Pero es precisamente eso lo que identifica, qué tan denso es el tejido. Y eso nos sirve porque la imagen de reconstrucción 3D y posterior impresión 3D se basa en el contraste. Entonces mientras mejor contraste tengamos entre dos estructuras es mejor. Otra parte importante para tomar en cuenta es cómo es que nosotros manejamos, guardamos, archivamos las imágenes radiológicas. Las imágenes radiológicas se guardan en archivos DICOM por sus siglas en inglés. Y estos archivos DICOM están formadas por un encabezado y un conjunto de datos. ¿Qué es lo que hace el encabezado? El encabezado, estos archivos DICOM son todo un paquete de datos en los cuales el encabezado lleva los datos del paciente, el registro. Y entonces no se pueden separar del conjunto de datos ni por error ni de forma intencional para evitar pues obviamente como es de esperarse algún error en la interpretación. Que se esté interpretando un estudio con un registro de identificación entre el paciente. Entonces el encabezado lleva todos los datos demográficos y los datos del paciente en cuanto al registro hospitalario para que se pueda dar la comunicación entre los servidores. Y el conjunto de imágenes se llaman fotogramas que en realidad son varias fotos por así decirlo. Todos los cortes que comenzábamos pero aparte tienen capacidad de que nosotros podamos medir cada voxel, la densidad, podamos hacer reconstrucciones. Entonces lo que tenemos aquí en esta imagen es un estudio de tomografía computada. Este estudio tiene contraste, lo que vemos más blanco o que le llamamos hiperdenso es la luz vascular de la aorta. Y este estudio lo que hacemos, lo que pasamos el contraste y esta es una fase arterial en la cual el contraste se encuentra en la arteria aorta. Para poder nosotros hacer un mejor contraste entre la aorta y el resto de los tejidos. Cuando yo tengo un estudio en fase arterial de esta forma y si quieren lo volvemos a revisar nada más para que me gustaría nada más que veamos el hallazgo en la aorta para poder ver después la reconstrucción 3D. Tenemos la aorta, el arco aórtico y tenemos una dilatación sacular que corresponde a un aneurisma. Con estas imágenes DICOM entonces podemos hacer algo que no se podría hacer con las imágenes normales que son las reconstrucciones multiplanares como en este caso. Una reconstrucción coronal en la cual todos los cortes axiales de tomografía se toman, se pueden acomodar en una reconstrucción coronal, sagital, parasagital, oblicua, cualquiera que sea la que se necesite. Y entonces de esta forma da mucha mejor visualización, mayor información. Finalmente, y todo esto lo estamos haciendo aquí en el hospital. Este por ejemplo lo hice yo a partir de este, es un modelo tridimensional en el cual se observa el aneurisma aórtico dependiente del arco, se observa la saculación. Vemos que todo lo que yo hice fue el posproceso que es de lo que ahorita brevemente también voy a hablar, ¿no? Quitar todas las demás estructuras y que es donde entramos los técnicos radiólogos y los médicos radiólogos para crear una imagen con estas características que pueda ser transformada a un archivo STL y que pueda entrar a una impresora 3D. Como les decía, entonces las imágenes de tomografía son las más utilizadas para la impresión 3D por lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, la buena resolución espacial cercana al isotropismo que todos los voxeles tienen las mismas particularidades en todas las direcciones y que permite toda esta reconstrucción tanto multiplanar como tridimensional. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la impresión 3D previo a su impresión? Vaya, lo que corresponde a la imagen. Sería la adquisición de la imagen, que es básicamente lo que ya les comenté. Y en teoría es posible imprimir un modelo 3D desde cualquier imagen volumétrica, siempre que ésta tenga suficiente contraste para diferenciar los tejidos entre sí. Entonces, aquí tenemos un estudio de tomografía computado coronal, axial, sagital y tenemos un modelo tridimensional óseo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues el hueso, como tiene densidades muy altas, generalmente mayores a mil, podemos nosotros decirle al aparato que haga de forma automática, quitarnos todos los voxeles que sean menores a tal atenuación o mayores a tal atenuación. Y después nosotros hacemos lo que se llama esculpido, que es la segunda parte que es un poco más fina y estar limpiando la imagen, que es lo que hice pues en la imagen pasada, ¿no? El posproceso consiste entonces en la segmentación de las regiones de interés, que se llaman ROIS, es un término muy utilizado por sus siglas en inglés, para el refinamiento de todas estas superficies. Lo que entienden las impresoras 3D no son las imágenes, sino son las superficies y el tecelado, que quiere decir la unión de múltiples estructuras similares entre sí. Muchas de ellas en las impresoras 3D son triangulares, entonces nuestro trabajo es hacer que estas impresoras 3D entiendan las superficies, que las superficies se adocen entre sí, que no se superpongan unas con otras y que aparte no quede espacio entre unas y otras, porque la impresora 3D necesita que quede pegado para poder, bueno, que queden las superficies adosadas una con la otra para poder realizar la impresión. El tejido no puede quedar volando. Y finalmente, pues el proceso de segmentación es entonces guardado como un archivo STL. También es importante mencionar que las impresoras 3D no aceptan o no reciben los archivos DICOM, sino reciben estos archivos STL, que por sus siglas es el lenguaje de tecelado estándar, y es como ellas entienden la imagen y como van a poder hacer un modelo tridimensional. Este proceso, este posproceso, se divide en un posproceso primario, en el cual quitamos, por ejemplo, cosas que son muy burdas y que no nos sirven, la cama del paciente, le podemos quitar las cobijas del paciente, o sea, todo lo que es externo, ¿no? Y eso casi siempre lo hacen los técnicos radiólogos, es un proceso que hace la máquina. El posproceso secundario, que es el esculpido, lo hacemos los médicos, generalmente lo hacemos para las sesiones, por ejemplo, sesiones de casos, sesiones, cuando vamos a presentar una plática, hacemos modelos como los que vimos ahorita, y esos modelos ya requieren de estar limpiando la imagen una por una. Aquí lo que vemos, pues es un modelo en el cual se pasó contraste a través de las arterias intracraneales, se realiza la segmentación, que es como se le llama el posproceso, tenemos las arterias intracraneales, ahora sí, separadas del resto, y entonces podemos realizar la impresión 3D. Esta impresión se realiza entonces identificando cada uno de los voxeles a imprimir, para articular las piezas de forma consecutiva, que se llaman facetas, y cada una de estas va a ir ensamblando como un rompecabezas. Hay mucha, mucha también controversia de si la mejor impresora es la que imprime con mayor resolución, y en realidad se ha visto que este es el número máximo de triángulos que desde la vista, desde el punto de vista radiológico, es suficiente para la adecuada resolución espacial de los modelos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el cráneo, el número de triángulos en el rostro, en la mandíbula, y esto es importante porque lo que nosotros sí hacemos en imagen es ver qué tan espaciados vamos a hacer los cortes. Un tomógrafo bueno, como el que tenemos aquí, el que tienen en cardio, hace cortes de hasta 0.6 milímetros, o sea, son cortes inframilimétricos, en los cuales, por eso la imagen de 3D que les mostré, se ve muy bonita, tiene tanta resolución espacial, porque no se ve pixelada, se ven los bordes curvos. Las impresoras 3D, hay impresoras de ingeniería que aceptan todavía cortes muchísimo menores, son infinitesimales, sin embargo, para fines prácticos de la medicina y de la imaginología, está establecido que cortes de 0.5 milímetros son suficientes. ¿Por qué? Porque si hacemos cortes más gruesos, la imagen va a quedar con bordes pixelados, con bordes escalonados. Si hacemos cortes mucho más delgados, la imagen, no se van a notar la cuadrícula o el pixelado, pero sí van a quedar con rugosidades, incluso superficies que se supone son lisas, por ejemplo, la luz vascular que se supone el endotelio es liso. Si nosotros tenemos cortes exageradamente delgados, la superposición de estas facetas como rompecabezas va a hacer que la superficie quede rugosa y no va a simular el endotelio como tal, y entonces, a la vez que se quiera practicar con una guía endovascular, que se quiera hacer alguna práctica, la guía puede estar creando fricción con superficies que en realidad no lo tienen. Entonces, esto ha sido empírico, ha sido con la experiencia, como se ha visto, que es suficiente el grado de empaquetamiento de las facetas, que de forma muy burda es esto. Es el teselado, que es el montaje consecutivo de las piezas con la misma forma y que permite su acoplamiento para que en gran escala generen estructuras. Y bueno, esta es la lista que en mi breve experiencia en la impresión 3D y que es lo que se hace en la Sociedad Norteamericana de Radiología, que es en lo que yo me encuentro, al grupo de interés que me uní en la impresión 3D, estas son las tecnologías que nosotros usamos. Las primeras 5 son las más utilizadas en radiología, sobre todo la primera que se utiliza mucho para hueso, que es donde empezó la impresión 3D a partir de imagen médica. Y, por ejemplo, también hay mucho de polvo de fusión porque son partículas metálicas que sí permiten la formación de prótesis. La mayoría de estas tecnologías permiten muy bien la formación de modelaje, sin embargo, son muy pocas las que permiten materiales protésicos implantables hasta ahora, sobre todo, por ejemplo, esta que les comento. Y entonces, pues aquí está lo que ya les... es un breve resumen. El archivo DICOM, que es el que nosotros manejamos. Esto que tenemos aquí en la esquina es una estación de radiodiagnóstico. Aquí nosotros, los médicos de radiología, tomamos clase diario. Ahí vemos los estudios de radiología. Y estas estaciones son como con las que trabajamos allá, dentro de la unidad de radiodiagnóstico. Entonces, estas son las que manejan los archivos DICOM. Ahí en esa unidad se pueden encontrar todos los estudios radiológicos de todos los pacientes del hospital, de por lo menos 15 años para acá. Y tenemos entonces el archivo DICOM. Hacemos la segmentación y entonces se hace la transformación al archivo STLT, el procesamiento tanto primario como secundario, que ya les comentaba. El archivo, que hay un procesamiento terciario, que ahí es donde puede haber mucho aporte de la ingeniería, de los biomédicos, incluso de la mecatrónica, para el aplanamiento de superficies de forma que la ingeniería simule las superficies biológicas y también para el diseño de dispositivos implantables a partir de la imagen. Si yo tengo una fractura y en la imagen puedo hacer la reconstrucción 3D, la forma de hacer los dispositivos implantables ya no son a partir de la imagen, sino son con base en la misma y ahí es donde necesitamos el aporte de la ingeniería para hacer dispositivos implantables para el paciente específico. La impresión 3D y la utilidad clínica, que pues de eso ya nos estarán hablando el resto del día. No sé si tengo todavía un par de minutos. Vamos a... Es nada más un ejemplo de cómo a partir de una tomografía se realiza la impresión 3D. Vamos a ver si lo quiere... Si nos lo quiere mostrar. Aquí tenemos una vez más, ¿no? La tomografía 3D, como ven, el contraste o la parte más blanca, más hiperdensa, se encuentra en la arteria aorta. Entonces, esta es la tomografía de inicio. Aquí está el rendering tridimensional, donde ya se ha separado la aorta del resto de los órganos. Este es el modelo tridimensional que se va a convertir posteriormente a un STL. Y entonces se hace la impresión 3D. En este tipo, por ejemplo, de modelos vasculares, que es aquí, particularmente en este hospital, por el tipo de patología, a pesar de que la impresión 3D no ha entrado como tal, sí tenemos mucho más experiencia, tanto con materiales implantables o con todas estas tecnologías endovasculares y que tienen que ver con la patología vascular, más que con la ortopedia o con otras cosas que están mucho más avanzadas en otros centros que son referencia para ello, para la traumatología, la ortopedia. Aquí no vemos tanto eso. Sin embargo, lo que sí vemos son estas reconstrucciones tridimensionales específicas para el paciente. Por ejemplo, en el servicio de radiología en intervencionismo, se entran las arterias hepáticas por medio de una guía y se inyecta quimioembolización para matar los tumores. Si nosotros tenemos un modelo para practicar, entonces esto nos permite entrar con un stent, ver la longitud de la guía que vamos a necesitar, si se va a necesitar algún balón, algún stent adicional, qué tanto material se va a ocupar para un procedimiento y esto disminuye los tiempos en sala. Finalmente, pues el rol de lo que a nosotros, con mi especialidad, nos toca en la impresión 3D, pues es que es una extensión directa de la imaginología. La instalación de laboratorios de imagen 3D es una realidad en todo Estados Unidos. O sea, yo lo he estado en contacto con ellos. Sin embargo, los laboratorios de impresión 3D sí están apenas emergiendo y eso sí es lo que ahorita se tiene que tener mucho más empuje. Esto que estamos viendo aquí es el encuentro anual de la Sociedad Norteamericana de Radiología y todos los modelos que se encuentran para que uno pueda interactuar con ellos. Tenemos modelos vasculares, modelos óseos. Algo que me llamó mucho la atención y que viene de los Institutos Nacionales de Salud de Norteamérica es el uso mucho para medicina forense, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen un disparo, pacientes que tienen trauma por punzo cortante, por contuso. Se hace una impresión 3D de la herida y se puede valorar mucho mejor el trayecto óseo de la bala, del punzo cortante. Entonces, tiene muchas otras utilidades que apenas se están descubriendo. Y pues la impresión 3D de la base radiológica tiene tres áreas de oportunidad. Hay mucho más y muchas cosas quizá mucho más avanzadas que yo desconocía y que están hablando en este simposio y que se van a seguir hablando. Pero desde la imagen, pues lo que nosotros hemos visto y donde hay áreas de oportunidad muy importantes es la planeación quirúrgica, como ya les decía. Tenemos el modelo tridimensional y tenemos la impresión 3D en la cual se está practicando. Incluso aquí hay un estén, ¿no? Este es un aneurisma órtico y aquí está un estén protésico en la arteria ilíaca. La simulación con casos específicos particularmente difíciles para disminuir el tiempo en sala, prever el material y los recursos. Y la educación tanto para los médicos en entrenamiento como para los mismos pacientes y sus familiares. En la clínica Mayo se ha visto que esto tiene un altísimo grado de aceptación entre los pacientes cuando, por ejemplo, un paciente que tiene un aneurisma de aorta que es asintomático y el paciente dice, ¿pero por qué me van a operar? Yo no tengo nada, ¿no? Yo no siento nada. Yo no creo en estar en una cirugía tan cruenta, aparte de una cirugía tan grande, como puede llegar a ser una reparación de aneurisma. Si el paciente tiene su propio modelo de su aneurisma, es mucho más fácil para él entender las implicaciones, por qué es posible que pueda llegar complicaciones a romperse o a derivar en la muerte. Por eso son cirugías selectivas que se deben de hacer previo a esto. Entonces, esto ha tenido también un alto grado de aceptación. Y pues, por mi parte es todo. Los dejo con un tuit gracioso de Bill Murray del año pasado. Y pues no sé si tengan algún comentario. El volumen para la impresión, sí, por supuesto. Sí, nosotros hacemos volumetrías también, que sería como otro paso. Lo hacemos sobre todo también prequirúrgico para planear ciertas cirugías. Pero sí, claro, una vez que se tiene la segmentación, tanto en el aparato, en el tomógrafo, como en las mismas estaciones, tienen softwares distintos, pero sí se puede hacer la volumetría. De esta forma, podría ser también factible calcular la cantidad de material y el costo. Sí, por supuesto. Nosotros utilizamos... A mí me gusta mucho trabajar con el tomógrafo de General Electric. General Electric es el que tiene una resolución... Primero, es el que me parece que da la mejor imagen de los que tenemos aquí. Tiene una muy buena resolución espacial y tiene una estación que nosotros le llamamos Leonardo, que es donde se pueden hacer reconstrucciones y volumetrías bastante avanzadas. Sin embargo, todas las estaciones de radiodiagnóstico tienen un software que se llama CareStream. De ese, todos los softwares tienen ventajas, desventajas. En este caso, en el caso de CareStream, tiene algunas ventajas en lo manual para hacer la segmentación fácil. Perdón, para lo automático hacer la segmentación fácil, lo que les decía, ¿no? Puede quitar la cama del paciente muy fácil. Nos quita cosas que no sirven. Pero para hacer el pixelado muy fino, sí requiere de tiempo. En Chicago, el año pasado, en la convención, nos estaban enseñando otras tecnologías que se basan todavía en cierres de ventana de las unidades Hounsfield, mucho más estrechos. Entonces, pueden determinar con mucha más exactitud, por ejemplo, decir, todo esto es vascular, quítalo, todo esto es hígado, quítalo, todo esto. Entonces, se están refinando las tecnologías. Aquí utilizamos un software que se llama CareStream, que es quizá el más grande en Latinoamérica. Y en Estados Unidos es importante, pero hay otros. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.